¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trebo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy me voy con un video donde les voy a estar mostrando mi nueva colección de Origami Owl Charms. Sí, ya me llegaron, bueno de hecho hace tiempo que me llegaron, pero no había tenido oportunidad de ir a levantarlos y sí son estos charms, como podrán ver aquí en mi collar, voy a acercar un poquito, vean, bueno, estos charms yo ya tengo, yo ya tenía el collar, es de una compañía que se llama Origami Owl, ok, en la cajita de informaciones voy a dejar el link de mi amiga que es a la que le ordeno las cosas, es una tienda en línea pero ella es como, como se dice, vendedora de ellos, sí, ella tiene, trabaja para ellos, entonces ella pues yo es a la que le ordeno, pero tú puedes entrar al link y buscar lo que, lo que se te fresca, así que les voy a estar mostrando cada uno de los que yo compré. Les digo, yo ya tenía el collar, se los había mostrado en otro video hace tiempo, de hecho voy a tratar de dejarles el link en la cajita de información para que si quieren, este, pasar a ver eso, pero sí, son estos. Y ahí vienen todos mis charms, como pueden ver, este, se mueven y así porque son, yo los metí ahí adentro, entonces les voy a estar mostrando todos los que tengo. Yo ya tenía el collar, lo que, con ese compañía tú puedes ordenar la cadena que quieras, en este caso yo tengo una de corazones, puedes ordenar la cadena que quieres, puedes ordenar el locket que quieras, tienen de, tienen negro, tienen en dorado, tienen en color oro, tienen con piedritas, tienen sin piedritas, tienen redondos, ovalados, de diferentes, entonces, de corazón inclusive, que es el que quiero ordenar, next. Entonces sí, yo tengo este, tengo otro, y lo padre es que puedes intercambiar lo que pones adentro, para hacerlo a tu gusto, y bueno, yo cuando supe que iban a salir los hechos, dije, tengo que tenerlos, entonces los ordené. En colección salieron, me parece que fueron siete, y aparte pastelitos y piedrería y así, pero personajes salieron siete, yo solamente compré cinco, porque cuando yo los ordené, se habían terminado dos, estaban sold out, entonces pues ya luego los estaré ordenando, pero por lo pronto les muestro las que tengo. Y bueno, estos son los que yo tengo, primero tenemos a Branch, que es así, y me gusta porque están hasta, están súper pequeñitos, como pueden ver, están más chiquitos que mi uña, o más o menos, disculpen mis uñas aparte que no me las he compuesto, pero sí, viene el Branch, que está muy muy bonito, viene siendo, tiene así su carita, tiene las caritas muy pintadas, muy detalladas, con sus ojitos, su naricita, su boquita, y pues viene todo el cuerpecito, entonces sí, primero tenemos a Branch, en español yo no sé realmente los nombres, creo que él se llama Ramón, es el único que me sé, entonces sí, viene Ramón, que es este, este es bonito, me gustan, bueno, de hecho me gustan todos, y bueno, el otro es a Guy Diamond, que viene siendo este, y no sé si alcancen a ver el detalle, pero realmente sí se le ve un poquito su brillo, en su cuerpecito se le ve el brillo, y bueno, luego tenemos a Poppy, que claro que es mi favorita, me encanta Poppy, los colores están bien vibrantes, no sé si la cámara lo esté levantando, pero están súper súper vibrantes los colores, y bueno, también tenemos a DJ Suki, que esa es otra que también me encanta, y está súper detallada, ella trae sus orejeras, sus audífonos, su chongo, su liga, todo, o sea, las caritas, es que creo que no se alcanza a apreciar bien, pero las caritas están así, súper súper detalladas, y por último, pues tenemos a las gemelas, que vienen siendo, esta, Satin y Chanel, así se llaman en, les digo en inglés, Satin y Chanel, y esto me encanta, porque esto es como si estuvieras agarrando un doble, pero en realidad pues es uno, entonces sí, tenemos a Branch, Guy Diamond, Poppy, DJ Suki, y Satin y Chanel, la verdad es que estoy súper súper fascinada, me gustaron muchísimo, y pues lo padre, les digo, es que tú puedes meterla en tu, lo que es en tu cosita esta, y pues pones los que tú quieras, no necesariamente tienes que ponerlos todos, entonces, o sea, a mí la verdad es que estoy súper súper fascinada, me gustaron mucho, y pues espero que les haya gustado a ustedes también. En la parte de atrás, todos traen su marquita de Origami Owl, para que se vea que son originales, todos te vienen con la marquita, siempre, cuando ordenas algo de Origami Owl, todo el tiempo te van a venir con la marquita de Origami Owl, les digo, estos ya nada más los agarras y los metes adentro de tu, de tu collar, y es muy padre, porque les digo, venden, este, tienen así como que piedrería, tienen diferentes, este, tienen diferentes charms, tienen piedrería, tienen, ah, otros personajes de estos, y si no te gustan los trolls, bueno, tienen de otro tipo de, de, de muñequitos, este, o de personajes, o de, lo que tú te imaginas lo tienen seguramente, tienen aviones, tienen café, tienen, este, de todo, zapatitos, de todo, y, pero yo obviamente que, pues, yo quería este, verdad, porque, o estos, entonces ya solo me faltan, me faltan, como les digo, y, bueno, así queda, entonces ya traes a todos sus trolls, y como les digo, yo lo que quiero, a Toya me falta, eh, me faltan dos personajes, entonces, pues sí, pues estoy por ordenar esos dos, que, que no los encontré cuando ordené estos, pero la verdad es que estoy fascinada con Origami Owl, ah, aparte es joyería que no se te daña, eh, no es, no es plata, pero no, no se te daña, eh, es, está, la verdad es que súper, súper bien hecha, entonces ahí lo traes, y les digo, lo padre de esto, de, de la joyería de Origami Owl, o al menos que yo, yo creo, es que lo puedes personalizar, o sea, si te gustan un solo personaje, puedes comprar un solo personaje, si te gusta nada más Poppy, puedes comprar solamente a Poppy, puedes comprarle pedrería para meterle, o solamente a ella, eh, o Branch, o Guy Diamonds, eh, el que tú quieras, y la verdad, y les digo, la verdad es que se ve bien bonito, y a mí me, 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 a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo, jaja, entonces les digo, todavía faltan dos, pero por lo pronto estoy súper contenta, y pues, espero que les haya gustado, si te gusta, no olvides suscribirte, comentar, dar like, y si quieres ver el otro video de Origami Owl, les voy a dejar, les digo, el link en la cajita de información para que vayan a ver el otro video de los otros, ah, de los otros, eh, charms que yo compré, les digo, en este caso, en este caso, pues, quise este, porque es, obviamente, de Trolls, y pues, quería el de Trolls, pero, en realidad, ah, hay muchísimas, muchísimas opciones diferentes, ahora ya agregaron este anillo, o hay, hay relojes, hay anillos, hay collares, hay pulseras, hay aretes, o sea, lo que tú imaginas, ahí, y lo padre es que tú lo diseñas, entonces, pues, ahora sí que al gusto, al gusto tuyo, y algo que, que, o sea, con base a tu personalidad, pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, hasta la próxima, bye. Bye.